Un día como hoy, nació la niña que yo más quiero, mi única nieta, yo no tengo más, Leilita, Leila Marie Jacin, tiene nueve años hoy Leila, así es que está despierta, estamos en vacaciones, el tiempo nos está cubriendo. Mi única nieta, tengo dos varones y una hembra, bueno, y ahí vienen dos, bien señores, y no son tres, no son tres, no vienen dos, Calil va a tener tres. Y eso es un nieto, pero yo le voy a decir algo, la semana todavía no ha terminado, falta la tarde y un like. Bien, señores, en África hay una zona muy interesante y es que el norte de África es árabe, pero tan pronto uno va al sur de esos países árabes como Marruecos, Egipto, Túnez, Libia y Argelia. Hay una zona en que las tribus africanas emigran y llegan al norte, entonces ahí se mezcla, que es lo que yo llamo la Arabia Negra, que son árabes negros, y hay una costumbre, hay una denuncia de un organismo internacional, de algo que está ocurriendo ahí. Hay una zona al sur de Egipto, que debe ser lo de Etiopía, por ahí, ¿verdad? Tú sabes lo que están haciendo esa gente, que las mujeres que ellos descubren que son lesbianas, ¿sabes lo que le hacen? Violaciones correctivas. Por si es que ya no han probado, entonces, oye, pero es increíble esa gente con sus costumbres ancestrales, violaciones correctivas. Yo estoy viendo otro problema con África, y es que yo veo de cerca a Estados Unidos y a Europa, toda la riqueza acumulada hasta el siglo XX, lo aportó la esclavitud en ambos lugares, Estados Unidos y Europa. Por distintas formas, la explotación de la minería por Europa, y la explotación de los esclavos en Estados Unidos, hasta los otros vivos. Es decir que los avances más grandes de las naciones le aportaron a la esclavitud, pero eso no es nuevo. No es nuevo. Eso no es nuevo. Mira, uno de los... Pero no se dice. Te decía ahorita en la pausa, que uno de los gobernantes más grandes de la historia de la humanidad fue un sultán otomano, que se conoció, todo el mundo sabe, Suleyman, ¿verdad? Suleyman. Construyó, fue el gran constructor, tanto en su país, en Turquía y sobre todo en la ciudad de Estambul, como en los países que él conquistó. Pues quiero que sepa que la mayoría de esos arquitectos, y el más famoso de todos, era un esclavo liberto. Los principales militares que él ingresó al ejército turco, que conquistaron a Tungría, pues fueron esclavos libertos. Y eso que tú estás diciendo, Estados Unidos con la industrialización del país, sobre todo en el sur, en las grandes extensiones de... ¿Algodón era? Sí, algodón y maní y... Y en New Orleans, caña, ¿verdad? Sí. Así que es así. Entonces tenemos que hay violaciones correctivas. Para enseñarles a esas señoras que hay otra cosa. Señores, se resolvió el programa de Sunlan. El próximo 28 se inaugura. Se inauguran las obras que se hicieron con dinero de Sunlan en la UAS. El que quiera averiguar número, que averigüe. ¿El comodoro económico? Todo. Van a inaugurar dos obras ahí. Ya hay una. Ya el parqueo está inaugurado. Ahora van a inaugurar el... El... Los comedores. ¿Ellos quieren también el oncológico? Sí, pero ese no lo van a inaugurar ahora. Se va... Parece que no va a haber tiempo. Bueno, pero como quiera que sea, te dejaron la invitación ahí. Era para hoy, pero lo propusieron para el 28. Señor, hay una campaña o contracampaña que se inició con el tema de la cementera. Parece que los mexicanos no son buenos imperialistas. No logran llenar los requisitos de una economía imperial. Porque siempre se quedan cortos. Sobre todo nosotros que tenemos una inversión mexicana, que creo que hoy, hoy con el asunto de Codetel y Cemento, si no es la primera, es la segunda nación con mayor inversión. Nosotros teníamos a Canadá, que en un momento dado era el principal inversionista que teníamos aquí. Primero era Estados Unidos. Después dejó de ser y en un tiempo cuando el Escocia, el Royal, la Falcon Bridge, la Codetel, eran canadienses. Pues fue Canadá. Ahora, con Codetel y CEMEX, pero parece que ellos no logran llenar los requisitos de un imperio y parece que usan algún tipo de métodos de competencia que no son los mejores. Hoy aparece Gui Moya quejándose de que el cemento de CEMEX está por encima de los niveles que debería estar. Y hay otra gente que son seguidores de la ecología. O sea, es que la ecología es una religión, ¿verdad? Aparentemente. Que están pidiendo el cierre de la cementera de San Pedro de Macorís porque contamina el río Iguamo. Sí, qué evidente. Lo contamina, ¿verdad? Muchos kilómetros antes de llegar a ese emporio se nota que existe. Pero si de todo lo que se está hablando, el motivo es ecológico, ¿por qué Diego de Moya hace esa afirmación hoy en el periódico El Caribe? Es un problema de precio y de mercado. Él ve la parte del precio. Él ve la parte del precio. En CEMEX. En CEMEX. En CEMEX. Porque CEMEX es que se está oponiendo a más cementeras. Pero el motivo no es por la ecología, la preservación. Ese es el que se toma. Ya. Ese es el que se toma de motivo. Detrás está el mercado. O sea, que en todo hay lo aparente. Y lo que se ve y lo que no se ve, como dijo el genio dominicano de la política. Es decir, que lo que no se ve es que la CEMEX era toda, ¿eh? Toda. Lo que pasa es que CEMEX es que está pagando la campaña. Ayer penetraron estamentos ecológicos sin precedentes. ¿Cómo va a ser? Sí. Eso que ellos van a donde los defensores de la ecología. Porque lo que hay que decir es que el río Brujuelas está contaminado por la otra. Le va a dar trabajo porque se va a instalar la cementera. Y se le va a quitar un pedacito del mercado a CEMEX. ¿Por qué así? Esa no es la libre competencia. ¿Eh? Y la libre empresa. Usted no puede atacar lo que usted... Cuando ellos vinieron y rompieron con cementos nacionales, el monopolio de Cemento Colón, que era, por cierto, tú y yo sabemos que era una empresa estatal, que era un... Tan sólida era que compraron el nombre. Sí. Cemento Colón. Cemento Colón. Y Pidoca, ¿te acuerdas? El nombre lo compraron. Todo lo que toca. Sí. Ahora CEMEX está embelleciendo todo lo que toca. Bueno. Bien. Dice Miguel Vargas que va a iniciar un proceso de juramentación de nuevos miembros en el Partido Revolucionario Americano para darle crecimiento. Yo creo que Miguel, como que no te he enterado de lo que está pasando en el PRD. Ya Hipólito inscribió 250 mil nuevos dirigentes del PRD en la convención. Lo que tienen que buscar es el padrón de quién votó en esa convención. Hipólito metió 250 mil personas al Partido Revolucionario Dominicano. Lo que tienen que juramentarlo. Sí, entonces va a ser difícil porque muchos son PRDistas. No, esa gente ya se fueron para el otro lado. Esas se fueron. Sí, porque ahí está, consta en el papel. Ellos votaron, piensan ya no sucede. Señores, me decía un amigo ayer que la política sí da salto. Tú sabías que ahora quien necesita a Leónel, Leónel necesita a Danilo ahora. ¿Para qué? Para poder volver. Si Leónel quiere volver, necesita de Danilo. Sí. Con todos los recursos del Estado. Pero Hipólito lo va a ayudar también. Hipólito no va a estar ahí. Hipólito va para Taliado Mese, Machi. Hipólito se va para su dominó y su mango ya. Hay una propuesta. Hasta ahora no conozco ningún presidente que se haya retirado formalmente, yendo a su casa a descansar y ayer... Hubo uno que lo retiraron forzosamente, que fue el doctor Jorge Blanco. Bueno. Machi, ahí la Cámara de Diputados ayer, actuando por sugerencia del gobierno, es la primera señal que da Danilo de gobierno. Le señaló a sus legisladores que él pretendía que nadie ganara más de 400 mil pesos. ¿Tú viste eso? Sí. Así lo vi. Él apoya el presupuesto de regulación del salario en el sector público. Pero hay una queja de 44 instituciones que tienen su propio reglamento y no quieren ser reguladas por dicha ley. Ahí está la queja de seguir ganando, cobrando más. Por ejemplo, en la corporación dicen que ninguno de los gerentes de las EDES puede ganar más que el de las EDES privadas. Eso era cuando era EDES del Este diferente a el de Norte y el de Sur. Y que eso se usaba. Y ahora hay un problemita con eso. Y es que ellos ponen una cifra. Ponen una cifra. Pero si es 400 mil pesos y la prima se pone al 50, ya no es 400 mil pesos. Pero ellos no van a calcular eso en dólares. Ellos tienen que calcularlo indexado. Ellos tienen que calcular como calculan los salarios mínimos. Lo que hay que hacer es garantizar la estabilidad económica. Ellos lo que deben decir es, ¿sabe qué? Que no se gane más de 50 salarios mínimos. Que no se gane más de 50 salarios mínimos. Es decir, que el que gane 200 dólares, que es el salario mínimo de aquí, casi 8 mil pesos, el que más gane, no gane más de 50 veces, óyeme, 50 veces es mucho más. Pero es así. Es así. 50 por... Por 2, 5 por 2, 10 mil dólares. Está bien, 50 veces. Es decir, que el portero del banco de reserva, el del parqueo, gana 8 mil pesos. No, en el banco de reserva, no, en el banco de reserva gana 12. Pero... Impuestos internos, directos. Un tarjeto, no, no, un raso de la policía, gana 8 mil pesos. ¿Quién? ¿Dónde? Aquí. ¿Un raso? Sí. 5 mil 500 pesos. Y todo tiene especialismo. Bueno, pero hay que ponerle... Hay que ponerle... Con el especialismo. Hay que ponerle 200 dólares. Entonces, el general no puede ganar más de 400 mil pesos. Bueno, pero estamos sobregirados de generales. Estamos sobregirados de generales. A ver si aparece un general que nunca lo habíamos visto. Pero esos, general, van a cobrar sin tener ninguna función. De otra cosa. ¿Qué van a hacer para ganarse los cuartos? Porque yo estaba diciendo ayer que lo primero que tenía que hacer el gobierno, dentro de las 13 medidas que nosotros hablamos ayer, es buscarle trabajo a 70 mil militares. Pero si tú te pones a ver, hay militares que lo mandan, por ejemplo, a chequear el aeropuerto de Punta Cana. Lo mandan para allá. Usted estaba de puerto allá en Punta Cana. Y ese coronel gana 35 mil pesos o 50 mil pesos. Yo no sé cuál es el sueldo de un coronel. ¿Cuál es el sueldo de un coronel? 20 mil. 20 mil pesos. Lo mandan para allá sin dieta. No, eso... Entonces, tiene que estar lambiendo en los hoteles. ¿Tú te crees? No entiéndose. No, entonces el jefe de la policía, ¿sabe quién es? El gerente del hotel, que es el que está manteniendo al coronel. Le da una habitación. Le da la habitación, le dan la comida y le dan una ayudita. ¿Verdad? Ese es un problema, ¿eh? Ese es un problema más serio que la ley de alcohol. Es muy buena la ley de alcohol del presidente. Pero esa ley, si pasa, tienen que cerrar la UAS. Porque no van a cerrar. Dice que a 50 metros de una institución educativa no puede haber expendio de bebidas alcohólicas. Son muchos negocios. Entonces luego hay que cerrar la universidad para que los negocios no se cierren. Porque tú no te imaginas que van a cerrar todos esos negocios. Una de las fiestas más grandes que se dan aquí se dan frente a la salida del metro de la UAS. Estás ahí en la independencia, en la Lincoln. Ahí tú te puedes parar a ver la gente bailar. Por ejemplo, nosotros los viejos que no estamos al día con los pasitos. Tú te paras y es un espectáculo. Frente a la salida del metro de la Lincoln. Eso da gusto ver eso ahí. Con la facilidad que el dominicano se contornea al ritmo de la salsa y del... Pero la bachata es lo bueno de bailar. Me provoca mucha curiosidad. Porque los muchachos bailan de espalda ahora. Eso es interesante. Ahora van a cerrar la UAS con esa ley. Que cierren todo eso colmado. ¿Pues tú sabes cuántos son? Los padres de familia que están viviendo de eso. Ellos que cierren su local. No, que cierren la universidad. Que cierren su local. En todas las universidades. Que dejen la acera. Financiar la UAS. Para que no la cierren. No, eso no lo van a cumplir. Todo el mundo sabe que eso no se va a cumplir. Todo el mundo sabe que eso no lo van a cumplir. Bueno, eso es que cumplimos. Solamente el pedacito ese que hay de José Contreras a la puerta de la UAS. Para sobrevivir este país. Tienen que cerrar todo eso. Mira, tú y yo no somos aportadores. ¿Quiere apostar? No quiere. ¿Quiere apostar que no va a pasar nada? No, pero es necesario. Es necesario. Hablarlo, ¿verdad? Es urgente. Es un tema de conversación. Pero es que tenemos un desorden ahora. Un desorden. El presidente entrante sabe. Someten al Congreso, regula venta. Mira eso, protestando. Ahorita parece Toy Harto. No están protestando. Esos son lugares. Celebrando. No, esos son colmadones. ¿Qué oye, doctor? Hoy es viernes. Usted se da una vueltecita a las 3 de la tarde. Y todos esos colmadones están así. Mira, bailando. En el medio de la calle. Ponme esto otra vez, hombre. ¿El presidente? Mira, mira, mira ese pasito. Ay, papá. Mira. Tú eres loco, mi padre. En el medio de la calle. Y él está estudiante de ciencias económicas. Sí. Sí. Y además ejerce la religión metodista libre. Ella es metodista libre. Mira, es un tesoro. Libre sola. ¿Eh? Libre sola. Sí. Y todo lo que sufren los vecinos. Metodista libre. Óyeme, los vecinos de esos colmadones, ¿cómo sufren? No, no tienen. No, no tienen. No. 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 Mira, ayer una persona que yo siempre le tenía cierta simpatía porque veía como que cogía su trabajo a pecho. Me decepciono. Hay un señor que se llama Eddie Martínez que tiene una bicoca ahí en el centro de exportaciones. Esas son las gente que se encargan de promover las exportaciones, de promover el país, de la competitividad, de qué sé yo. Todas esas cosas importantes de la época. Pero él ayer, aunque hizo la advertencia de que las autoridades deben de cuidar mucho el tipo de metal. Dice que aquí la aduana tiene 40 compañías que pueden exportar metal. Yo le quiero preguntar a la aduana y a Eddie Martínez lo siguiente. Que no sea una de las tres grandes mineras que hay aquí. Falcon Bridge, Barrigol y los chinos que exportan el metal. ¿Qué otro elemento puede enarbolarse para poder justificar el saqueo que le están haciendo a este país? Yo le voy a decir todos los días a los ladrones dónde queda alguna tapa para que ellos se la lleven. ¿Tapa de cloaca? Sí. Y las verjas que hay que ellos pueden todas las noches. Mira, lo primero que les voy a decir es que la tiradentes se convierte en alma mater. Todo eso está lleno de banquitos de hierro. Se lo pueden llevar hoy para aumentar las exportaciones de metal. Todos esos banquitos. La verja del antiguo zoológico es de aluminio. Se la pueden llevar entera. La de la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud, esa es buenísima y tiene mucho hierro. De manera que hoy aparece en CNN hoy un niño que tuvo 20 horas cayó en una cloaca con la suerte de que la cloaca estaba llena de agua y no estaba seca. Y el niño, los bomberos lo sacaron después de 20 horas de trabajo, salió vivo porque la cloaca no tenía, se la habían llevado a la tapa en otro país porque eso es una globalización de los metales. Los chinos están haciendo un daño al mundo comprando esa chatarra. No, se la están vendiendo. Y ellos la están comprando. Y ellos la están comprando. Lo mismo Meneíto. Nosotros compramos. Chatarra. Y yo aquí, a mí no me importa dónde la saquen. Eso es un saqueo, Machi. Tú no estás dando cuenta que es un saqueo. Eso no es saqueo. Que nosotros tenemos que volver a traer eso. Eso no es saqueo. Nosotros tenemos que impedir que ocurran esas cosas. Que prohíban las exportaciones. Yo lo siento, Eddie Martínez. Estás totalmente equivocado. Y no me esté hablando de que aquí se están exportando 172 millones de dólares. Porque esas son 172 millones de galones de sangre de este país. Eso no es más que un abuso. Y que nuevos renglones de la exportación. El saqueo de los metales de aquí. La responsabilidad es nuestra con respecto a la República Dominicana. Una de esas 40 empresas que mencionó el señor Martínez. Le encontraron en estos días cables de tensores de diferentes puentes. De tres puentes. Le encontraron 37 válvulas del INDRI. A esa empresa que él está defendiendo. Y le encontraron cientos de componentes eléctricos. Más 37 válvulas. No. Eso es en perjuicio del Estado. Eso es un atentado. Todavía yo no quiero insultar a Eddie Martínez. Pero le quiero advertir que se merece que los rellene alguien. Pero se merece. Porque eso no es más que un desconocimiento de la realidad. Y en una autoridad no se compara. Ah, por el hecho de que hay exportación. Y todo lo justifica. Y compararlo con el café. Pero ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde lo están sacando? Le puedo decir que todos los cables de alta tensión de aquí son metales. Se lo pueden llevar. Todas las torres de la autopista eléctrica se la pueden fundir. Toda la línea eléctrica soterrada de la avenida San Martín la sacaron delante de todos nosotros. Se la llevaron. Se la llevaron. Se están llevando las bombillas. ¿Todo? Incentivado por el señor Eddie Martínez del centro de exportación antiguo CEDOPEX. ¿Para adelante? ¿Para adelante? Eso no es problema. Es lo que está diciendo. Exporten, pero que no se den cuenta. Porque yo también pido el castigo. ¿El castigo para qué? Que no sea ferroníquel, oro o cobre. ¿Qué diablo se puede exportar aquí que no sea en detrimento de la economía dominicana? ¿Y cómo se va a regulares? ¿No hay manera de regulares? Pero yo lo llevo a Villa Consuelva ahora mismo. Ahora mismo. Se están llevando los carros a los supermercados. ¿Los carros? Los carritos a los supermercados. ¿Los están llevando? ¿Ya no te dejan sacar el carrito? ¿No se lo llevan y lo funden? En algunos supermercados lo han hecho de peor. Pero es peor. Toda la oficina del Estado se le ha hecho una verja perimetral. Eso ha costado, ojalá que alguien coja los números de los economistas, esto de esta costilla que tenemos aquí. Y calcule y pida esa información. ¿Cuánto ha costado ponerle? Bueno, el palacio tiene buen hierro. Pueden ir y llevárselo. Hay guardia. Le ponen guardia porque lo está ordenando un funcionario, Gracie. Edi Martínez entra por ese palacio como un rey. Es más, esos son de los orgullos de Leónel Fernández. Edi Martínez es un artículo de lujo de Leónel. Lo que es eso y la vaina esa que está ahí en Boca Chica, del centro de cómputo. Esos son dos elitlas, ¿verdad? Esos son dos de las instituciones que... El latrocinio viene de lejos. Las dos puertas principales de la radiotelevisión dominicana... Se las llevaron. Eran blindadas. Blindadas, vidrio blindadas. Eso fue después del escritorio de Petañez. Se lo llevaron, sí. Y el piano de cola que había en el centro nocturno de evento también se lo llevaron. Yo quisiera hablar con el doctor Milton Ray Guevara y con el doctor Mariano Germán a ver si ellos quieren y aceptan con humildad ir a un programa de televisión y hablar del problema institucional que hay en El Salvador. Como es un tema de asuntos internos de ese país, miren lo que ha pasado. Allá hay una Suprema Corte y parece, parece, que alguien tomó una licencia o se venció el asunto y un juez asumió la presidencia y después no quiso soltar la presidencia cuando vino el verdadero presidente. Y ahora es bicéfala la Suprema. Pero el problema es que ahí está metido. Primero, el presidente dice que lo que diga el parlamento centroamericano. Segundo, que ese no es un problema del poder ejecutivo. Tercero, lo metieron eso en la OEA. Lo llevaron en las Naciones Unidas. Lo llevaron al Tribunal Internacional de La Haya. Aparecieron Charles Rangel y un republicano opinando sobre el tema. El asunto ha tomado una dimensión en que la justicia salvadoreña en vez de ser bicéfala está acéfala. No hay justicia ahora mismo. Y no se sabe a cuál de las dos sentencias se le hace caso. Hay un lío grande. Entonces, yo creo que todos esos viajes que dan los presidentes y todos esos viajes que dan los presidentes de la Suprema a organismos internacionales se deben de justificar ahora. ¿Para qué usted anda por el mundo entero? Usted sabe quién gobierna realmente en El Salvador. Las maras salvatruicas. Eso sí gobierna. Yo lo que sé, que ahorita los de aquí aprenden esa vaina y empiezan a hacer esa maroma. Acuérdate que entre Luciano y Subera casi hubo una pendejada. Casi hubo un sisma. Bueno. Lo que es eso más el voto comprado de manera electrónica del PRI, eso lo vamos a tener pronto aquí. Señores, la otra es, queremos saludar el nuevo estilo de la Suprema Corte de Justicia. Y que ahí hay un estilo que no hay tanta ceremonia, ni hay tantas cosas. Y que eso da gusto. Y se invita a toda la judicatura dominicana a presenciar el nuevo estilo de la justicia. Muy campechano, muy abierto, nada de ceremonia. Y se goza muchísimo además. Hay que ir a ver eso. Sin muchas declaraciones a la prensa. No, no, eso está fantástico. Porque hay que verlo, ¿verdad? Hay que verlo. ¿Bien?